Vengo del agua que el tiempo oscuraza De esas miradas que ya ni se miran Vengo queriendo colgar en paredes Todas mis ansias batallas perdidas Vengo volando y despeinando Vengo soñando y calculando Y aterrizaje en tu dilema Vengo del viento recién cortado Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenarla de encuentros Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocido Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Vengo del tiempo que nadie calcula Vengo moldeando una luna perdida Si con mi voz puedo cerrar tu herida Que esa garganta sea tuya y no mía Vengo queriendo enamorarte Sin estrategias, sin avisarte Pondré picante al recorrido Sin pronunciarte, vengo a extrañarte Y es que yo vengo desde mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocido Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo Vengo a contar contigo Vengo 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 Vengo